Vamos a ir a la palabra del Señor Y hoy me quiero centrar bastante, hoy voy a pedir, siempre, siempre pido reverencia ante la palabra de Dios Pero hoy pido especialmente cuidado para conmigo, el tema que voy a tratar creo que es delicado Porque divide a mucha gente, cuando son temas que dividen, me gusta tratarlos con muchísimo tacto Presentar nuestra postura con, creo que con autoridad y firmeza y convicción Pero también explicarlo todo detalladamente Porque el tema de hoy en nuestro estudio de Génesis tiene que ver con el día de reposo Y eso es un día que para muchos es casi más grande que el Señor Jesucristo Y eso es muy grave, pero vamos a orar, iremos a la palabra Y que el Señor me dé gracia para traer esta enseñanza Padre te damos gracias por tu palabra que es perfecta Y gracias Señor porque un día alumbraste nuestros ojos para poder verla y comprenderla El hombre natural Señor no puede comprender y discernir las cosas espirituales Pero nosotros Señor por tu gracia y por la obra de tu Santo Espíritu Podemos poner nuestros ojos en tu palabra y ser guiados en la verdad Y ese es mi deseo en el día de hoy, que guíes nuestros corazones en la verdad Que podamos Señor entender este tema tan importante Y que podamos verlo a la luz de tu palabra Señor Y que tú traigas luz delante de nuestros ojos Para que podamos comprenderlo con claridad Ayúdame a exponer este mensaje de una manera Señor firme Pero también de una manera clara y sencilla Para que todos los oídos escuchen Pero también para que todos los corazones comprendan Te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén Hermanos, durante varias semanas hemos estado trabajando Génesis 1 y Génesis 2 Pensábamos que la serie de Génesis, mi idea Cuando la empecé yo dije, bueno La manera de hacer Génesis no tan extenso Es que lo haré como los mensajes un poco más amplios Más texto y más por encima Y durará menos así la serie Pero viendo lo que llevamos y solo estamos ahí Atascados en Génesis 1 y Génesis 2 No sé lo que nos deparará Pero lo importante es que cada pasaje Tiene que ser analizado Y que cuando vamos a la palabra Estos pasajes edifican nuestra vida Y hoy quiero terminar Con el último pasaje que reservé en Génesis 2 El último pasaje que reservé Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 Dice así la palabra del Señor Así fueron acabados los cielos y la tierra Y todas sus huestes Y en el séptimo día Completó Dios la obra que había hecho Y reposó en el día séptimo De toda la obra que había hecho Y bendijo Dios el séptimo día Y lo santificó Porque en él reposó de toda la obra Que él había creado y hecho Hermanos amados Nosotros nos encontramos en este pasaje Y es la primera vez Donde vemos el día Que cobra más relevancia En todo el antiguo pacto Y para muchas personas También en nuestro tiempo actual El séptimo día El séptimo día Cuando nosotros hablamos del séptimo día Hay diferentes grupos religiosos Muy divididos por el tema del séptimo día Si nosotros preguntásemos a un judío Por ejemplo dentro de los judíos se critican Porque consideran que hay judíos Que pecan el día de reposo Porque hay judíos que consideran Que el día de reposo No se puede hacer ninguna actividad de trabajo Ninguna actividad laboral Pero hay otros judíos Que incluso piensan a la luz de la palabra Que no se puede hacer trabajar a nadie Y por lo tanto No usan la electricidad Para no hacer trabajar A las compañías de la luz Las mujeres cocinan el día antes Para que ese día Ninguna mujer tenga que cocinar Y no usar nada eléctrico Y no hacer ninguna actividad física Que pueda traducirse Como un esfuerzo en ese día Incluso en el pasado Han habido discusiones entre judíos De si se podía ir a comprar Y mira hasta donde llegan las discusiones Que judíos Y esto es real Se pusieron a hablar sobre ese tema De si se podía ir a comprar El día de reposo Y las conclusiones entre ellos eran Bueno Si no es más de tantos pasos Sí Y si no es más de tanto peso En las bolsas Sí Pero si ya son dos bolsas Y pesan tanto O andas 500 pasos Ya has esfuerzo Y ya Has visto a donde llevan El día de reposo Pero ellos son muy tajantes Pero incluso entre ellos No se ponen de acuerdo En cómo cumplirlo Después de los judíos Nosotros encontramos Un grupo religioso También muy Muy cerrado En cuanto al día de reposo Es un movimiento religioso Relativamente nuevo Y que la exponente más fuerte De ese movimiento religioso Es la señora Ellen White Y son los conocidos Como adventistas Del séptimo día Ellos también son Bien conservadores En cuanto al tema Del día de reposo Es más Cuando te encuentras con ellos Antes de hablarte Del evangelio Y antes de hablarte De la cruz A todos los cristianos Nos preguntan Tú crees en los mandamientos De Dios En los días Y siempre te van a decir Y en el cuarto Y por qué ahora Los domingos Congregáis Y cosas así Porque para ellos Es el tema central Es el tema central Incluso un tiempo Se formó un grupo Bautista Que también Se arraigó un poco Al tema del séptimo día ¿Por qué estoy contando Todas estas cosas? Porque para ellos Por ejemplo Y para otros grupos Judaizantes Que también son muy Muy tajantes En cuanto al séptimo día Tú y yo pecamos Cuando nos congregamos Los domingos Para muchos de ellos Congregar los domingos Fue una artimaña De la ramera romana Que se juntó Con la política Y cambió El día sagrado Del Señor Al domingo Incluso Algunos de esos grupos Religiosos No diré cuál Llegó a decir Que el domingo Es el día de la bestia Que congregar el domingo Es la marca de la bestia Y que todos aquellos Que congregan el domingo Están destinados Al infierno Entonces Se ha dicho mucho Sobre este asunto Hay mucha gente Que está dividida Por ese tema Pero realmente Nos deberíamos Hacer una pregunta Y es por qué Nosotros congregamos El domingo ¿Por qué no vamos A una sinagoga El sábado Sino que nos reunimos En un templo Los domingos Para mí es importante Porque a mí no me gusta Vivir una fe Sin entender Por qué la vivo Yo no quiero ser Esa gente Que te dice Nací católico Y me moriré católico Pero cuando le preguntas De la Biblia No la conocen Tienen una religión Cultural Y tristemente Hay muchos evangélicos Que también la tienen Yo a veces Me encuentro Evangélicos Que en medio del culto No sé Dicen algo como No sé Gloria a Dios Aleluya Amén O Dios te bendiga Yo siempre me gusta Preguntar Oye ¿Por qué se saluda Si Dios te bendiga? Oye y muchos No saben el porqué De las cosas Simplemente Las van adoptando Y cuando yo les pregunto Oye ¿Por qué se congrega El domingo? Muchos Bueno porque es el día Que congregan los cristianos Pero no hay un fundamento Bíblico A mí me gusta saber Por qué hago las cosas Porque Me da temor Me da temor Simplemente ser parte De un movimiento Religioso Y no tener la certeza Al menos mía Y puedo estar equivocado Pero al menos Mi propia convicción Bíblica De que lo que hago Lo hago para el Señor Y convencido Que es lo que el Señor Quiere de mí Así que Vamos a tratar Ese tema hoy Es un tema largo Y yo lo voy a hacer rápido Por eso requiere Mucha atención Porque es un tema Que me podría tirar semanas Y dando muchos estudios Sobre el día de reposo Pero yo quiero hacer Hoy una cosa Porque la primera vez Que encontramos El día de reposo Lo encontramos aquí En este pasaje De Génesis Y lo que quiero hacer Es ver Qué dice la Biblia Del día de reposo Porque hay muchos Grupos religiosos Que se quedan En el mandamiento No El cuarto mandamiento El cuarto mandamiento Pero nosotros Debemos entender La revelación Progresiva de Dios Dios Ha ido hablando Dios no habló Un día Y se cayó Dios Ha ido hablando Y el libro de Hebreos Dice que al final El Señor Lo último Lo dijo A través de su hijo Jesucristo Por eso Lo que yo quiero hacer Es que vayamos Desde ese punto De Génesis A entender Lo que la Biblia Dice de ese tema Primero Cuando nosotros Vemos Génesis 2 Y encontramos Que Dios bendijo El séptimo día Y lo santifico Nosotros debemos Entender una cosa Vemos primero La creación Finalizada Nosotros vemos Que el día De reposo Es la celebración Y el descanso De una obra Completa Y acuérdate De esto Porque es lo más Importante Del estudio El día De reposo Es El descanso Y la celebración De una obra Completa En segundo lugar El texto Nos dice Que Dios Reposó Ese día Pero cuando Nosotros Vemos textos Como Isaías Capítulo 40 Y el versículo 28 La Biblia Es clara Cuando dice Que Dios No se cansa Y no se fatiga Amado hermano Tu Dios Se cansa Tu Dios Necesita descansar Dios Se está guardando Desde ese día Los séptimos días El séptimo día Nos tenemos que encerrar En casa Porque si salimos A la calle Podemos tener Un accidente Porque Dios No nos cuida Porque Dios No obra Porque Dios No trabaja Eso es otra cosa Interesante Lo que Dios Hizo ese día Estaba trayendo Una enseñanza Pero no es algo Que Dios Haya seguido haciendo Constantemente A lo largo De la historia Nosotros nos encontramos Incluso al Señor Jesucristo Decir en una ocasión Hasta hoy Mi padre trabaja Y yo también Y esos son argumentos Interesantes Que debemos considerar Así que Dios Está reposando El séptimo día Al completar La obra Bendice Y santifica Ese día Pero debemos entender Que Dios No necesita Reposar Y una cosa Que hemos aprendido En Génesis Es que Génesis Nos ofrece Principios Mucho más grandes Que lo que vemos En Génesis Lo que nos debemos Preguntar Cuando leemos Ese texto No es si Dios Bendijo el séptimo día Dios lo hizo No debemos preguntarnos Si Dios santificó El séptimo día Dios lo hizo No debemos preguntarnos Si Dios reposó Ese día La Biblia lo dice Dios lo hizo Aunque Dios No lo necesite Lo que debemos Preguntarnos es ¿Por qué? ¿Por qué Dios descansa Un día Que no necesita Descansar? ¿Por qué Dios Santifica Bendice Pero reposa Un día En el que Dios Que no se cansa Ni se fatiga No necesitaría Reposar ¿Qué nos quiere Enseñar Dios Con eso? Y eso es lo que Vamos a tener que ver A lo largo de la Biblia No podemos simplemente Ver el día de reposo Como un mandamiento ¿Por qué? Cuando nosotros Vemos el día de reposo Aquí instaurado No es un mandamiento Para Adán No ves a Dios Decirle a Adán Que tiene que reposar Todos los séptimos días La Biblia dice Que Dios reposó El séptimo día Lo santificó Y lo bendijo Pero no ves Que Dios le dijera A Adán Que él tenía que hacerlo En Génesis El séptimo día No aparece Como un mandamiento Tenemos que entender Esas cosas La primera vez Que aparece El séptimo día El día de reposo No es en Éxodo Es en Génesis Y no aparece Como un mandamiento Ahora yo te pregunto ¿Qué hacía El séptimo día El día de reposo Abram? ¿Qué hacía El día de reposo Noé ¿Qué hacía El día de reposo Isaac ¿Qué hacía El día de reposo Jacob ¿Qué hacía El día de reposo José en Egipto? No había Un mandamiento Le perdemos La vista Al día de reposo Desde ese momento Seguimos leyendo Génesis Y nos preguntamos ¿Qué ha pasado Con el día de reposo? No es como Dios Que instaura Normas Y mandatos La gente Tenía conciencia De pecado Nosotros vemos A José Siendo tentado Por la mujer De Potifar Y le dice ¿Cómo pecaría yo Y haría esto Contra mi Dios? Él era consciente De que habían cosas Que eran pecado Contra el Señor Pero en el relato Pero en el relato de Génesis No vemos El día de reposo Como un mandamiento Será Que cuando Dios Reposó el séptimo día No nos estaba enseñando Un mandamiento Sino otra cosa Mucho más grande ¿Cuándo vuelve a aparecer Luego el día de reposo? Pues nos lo encontramos En el desierto Nos lo encontramos En el éxodo En éxodo capítulo 16 Versículos 22 al 30 Dice así Y sucedió Que en el sexto día Recogieron doble porción De alimento Dos gomeres Para cada uno Y cuando todos los jefes De la congregación Vinieron Y se lo hicieron saber A Moisés Él le respondió Esto es lo que ha dicho El Señor Mañana es día de reposo Día de reposo Consagrado al Señor Coced lo que habéis de cocer Y hervir Lo que habéis de hervir Y todo lo que sobre Guardadlo para mañana Y lo guardaron Hasta la mañana Como Moisés había mandado Y no se pudrió Ni hubo En el gusano Alguno Y Moisés dijo Comedlo hoy Porque hoy es día De reposo Para el Señor Hoy no lo hallaréis En el campo Seis días Lo recogeréis Pero el séptimo día Día de reposo No habrá nada Y sucedió Que el séptimo día Algunos del pueblo Salieron a recoger Pero no encontraron Nada Entonces el Señor Dijo a Moisés Hasta cuando os negaréis A guardar mis mandamientos Y mis leyes Mirad que el Señor Os ha dado el día de reposo Por eso el sexto día Os da pan para dos días Quédese cada uno en su lugar Y que nadie salga de su lugar El séptimo día Y el pueblo Reposó el séptimo día Ahí el Señor Ya empieza a relacionar Día de reposo Con mandamientos y leyes Pero es en ese momento Y es curioso Que el Señor Luego Incluso insta A matar A castigar Con pena de muerte Aquellos que no cumplieran El día de reposo Pero ahí todavía no Porque unos salieron A buscar en el día de reposo Y no murieron Simplemente no encontraron Nada Pero hay otra cosa curiosa El día de reposo Aquí Día consagrado al Señor Tampoco vemos Rituales religiosos Hasta ese momento Ser hechos en el día de reposo Y hay una expresión Que aquí aparece Y que más adelante Nombrará Jesús De una forma parecida Y es que el Señor Os ha dado El día De reposo El Señor Os ha dado El día de reposo Era un regalo Para ellos Era un regalo Tan grande Que el Señor El día anterior El sexto día Disponía doble alimento Habéis visto Como dice Cocedlo todo hoy Cocinadlo todo hoy Para que mañana nadie cocine Es por eso que muchos judíos Incluso llegan hasta el punto De que El día de reposo No se cocina Se prepara todo el día anterior Por textos como estos Pero desde Génesis No era un mandato Ahora aparece Como un mandamiento En el éxodo Y lo vemos más claro En los diez mandamientos En el decálogo Cuando vemos éxodo Capítulo 20 Versículos 8 Al 11 Dice así Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda obra Mas el séptimo día Es día de reposo Para el Señor Tu Dios No harás en él Obra alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu sierva Ni tu ganado Ni el extranjero Que está contigo Porque en seis días Hizo el Señor Los cielos y la tierra El mar Y todo lo que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto El Señor Bendijo El día de reposo Y lo santificó Ahora Aparece en el decálogo El día de reposo Como un mandamiento Prohibido trabajar El día de reposo Ni tú Ni siquiera tu siervo Por eso decimos Que hay muchos judíos Que ni siquiera usan la luz Porque no quieren hacer trabajar Ni siquiera Las compañías eléctricas A ninguna persona Porque el Señor Es como que establece Ese día para vosotros Y para todos Los que están A vuestro alrededor Pero aquí aparece Como un mandamiento Sin embargo Al final del mandamiento Vuelve a apuntar a Génesis Porque dice la misma expresión Le recuerda Que el Señor Lo instauró Después de finalizar La obra Y le recuerda Que Dios Lo bendijo Y lo santificó Así que desde ese momento El séptimo día Con mucha mayor claridad Pasa a ser Un mandamiento supremo Para el pueblo De Israel Pero hay una cosa Interesante En todo esto Cuando nosotros Miramos el decálogo Cuando nosotros Miramos la ley Del Señor Hay una cosa Que nosotros Debemos saber Diferenciar Y si no la sabemos Diferenciar Tendremos un problema Debemos saber Diferenciar Entre lo que Conocemos como Ley moral Y lo que Conocemos como Ley ceremonial Los otros Llamamos Ley ceremonial Todas aquellas Leyes Que tenían Que ver Con el culto Religioso Las ceremonias Religiosas Por ejemplo Y luego Lo veremos Con mayor Claridad Los sacrificios Los rituales De purificación Y todas Las cosas Que tenían Que ver Con el culto Religioso Y la figura De los sumos Sacerdotes Hoy no lo hacen Ni siquiera Los judíos Porque para el judío No hay templo Y si no hay templo No hay sacrificios Si no hay templo No hay rituales Que pena Que estén esperando Un templo físico Cuando el verdadero Templo estuvo Entre nosotros Esa es la gran Diferencia Entre ellos Y los creyentes Que nosotros No hemos esperado Un templo físico Hemos tenido Un templo Mucho más grande Y glorioso Al Señor Jesucristo Pero nosotros Debemos saber Diferenciar Entre ley ceremonial Y ley moral Es igual Que las leyes civiles El pueblo judío No tenía uno Dos Ni diez mandamientos Tenían muchos más Te hablo De cientos De mandamientos Mandamientos Como por ejemplo Incluso a la hora De sembrar No podían sembrar Dos semillas Diferentes Juntas A la hora De vestirse No podían usar Dos tejidos Diferentes Juntos El punto Del yugo Desigual Se llevaba Hasta el extremo Que no podías Juntar semillas Distintas Tejidos Distintos Todo eso Era pecado También tenían Leyes alimentarias Que grupos Por ejemplo Como los adventistas Las intentan Mantener también Pero por otro lado También tenían Leyes de purificación Cuando una mujer Estaba en los días De menstruación Se consideraba Que era impura Y todo lo que Tocaba a la mujer Era impuro ¿Por qué creen Ustedes Que la mujer Del flujo de sangre Era un caso Tan impactante Solo porque Sangraba No porque Esa mujer Tantos años Sangrada No podía Estar cerca De la familia No podía Tocar hijos No podía Tocar marido Bueno hijos No tendría Probablemente Después de la primera Regla Empezó todo eso Pero no podía Tocar a su mamá No podía Tocar a su papá Porque todo el mundo Que llegara a tocar A la mujer Del flujo De sangre Sería impuro Sería sucio Por eso tan grave El hecho De que esa mujer Tocara a Jesús Porque si hubiera Pasado que lo toca Y no se cura La ley determina Que tendrían que Haberla matado Y Jesús Habría quedado Impuro también Ahora imagínate Si nosotros Trasladamos también Todos esos mandamientos Al día de hoy Cada vez que tu mujer Tenga la regla Mándala a un hotel Que sucie Y Deje impuras Las sábanas de allí Y luego las queme Y haga todo el ritual De purificación ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una diferencia Entre leyes morales Leyes civiles Y leyes ceremoniales Cuando yo miro Los diez mandamientos Está lleno de leyes morales No matarás No darás falso testimonio No robarás Honrarás a tu padre Y a tu madre No tienen que ver Con el culto religioso Tienen que ver Con la moral del hombre Pero cuando llegamos Al cuarto mandamiento Cuando llegamos Al mandamiento Del día de reposo No tiene que ver Con la moral Tiene que ver Con el culto religioso Tiene que ver Con la ceremonia Porque todo Lo que rodeaba El día de reposo Tenía que ver Con algo ceremonial Para ellos Era día sagrado Día de culto Tenía que ver Con algo ceremonial ¿Y por qué digo eso? Porque es muy importante Entender Lo que va a pasar Con las cosas ceremoniales En Cristo Porque Cristo cambia todo Nosotros no hemos dejado De congregar los sábados Porque ahora Roma Ha llegado Nosotros hemos cambiado Algunas cosas De nuestra vida Porque Cristo llegó La gente no puede entender Que Cristo solo vino A pagar por nuestros pecados Cristo hizo una obra Mucho más completa Y gloriosa Y espero Aunque sea rápido Llegar a exponerlo Pero encontramos Ese mandamiento allí El mandamiento De guardar El día de reposo Y hay una cosa Que la Biblia dice Que el día de reposo Sería un mandato Perpetuo Wow Una palabra seria Y ellos Muchas veces Se aferran a eso La Biblia establece Que el día de reposo Era una señal De un pacto Perpetuo Entre Dios Y su pueblo Por ejemplo En Éxodo 31 Versículos 12 Al 17 Dice Y en el texto Les voy a señalar Si lo consigo Y si se ve Dos palabras Y habló el Señor A Moisés Diciendo Habla pues tú A los hijos De Israel Diciendo De cierto Guardaréis Mis días De reposo Porque esto Es una Acuérdate De esta palabra Porque esto Es una Señal Acuérdate De esta palabra Esto es una señal Entre yo Y vosotros Por cuanto Por todas Vuestras generaciones A fin de que sepáis Que yo soy El Señor Que os santifico Por tanto Habéis de guardar El día de reposo Porque es santo Para vosotros Todo el que lo profane Morirá Irremisiblemente Porque cualquiera Que haga obra Alguna en él Esa persona Será cortada De entre su pueblo Durante seis días Se trabajará Pero el séptimo día Será día De completo Reposo Santo al Señor Cualquiera Que haga obra Alguna En el día De reposo Morirá Irremisiblemente Los hijos De Israel Guardarán Pues El día De reposo Celebrándolo Por todas Sus generaciones Como pacto Perpetuo Es una señal Es una señal Entre yo Y los hijos De Israel Para siempre Pues en seis días El Señor Hizo los cielos Y la tierra Y en el séptimo día Cesó de trabajar Y reposó ¿Qué texto Nos ha vuelto A traer a la memoria Al final? Génesis Porque en seis días El Señor Hizo esto Y mire que palabra Dicho Un pacto Perpetuo Entre nosotros Entre Dios Y el pueblo De Israel Y cuando Las personas Que hasta hoy Siguen Firmes En su convicción Del día De reposo Escuchan La palabra Perpetuo Dicen Perpetuo Es para siempre Perpetuo No es Hasta el Nuevo Testamento Perpetuo No es Hasta después De Cristo Perpetuo Es Hasta siempre Pero Es lo único Que es Perpetuo En la Biblia Quiero que leamos Algunos textos Para entender Algunas cosas Génesis Capítulo 17 Y el versículo 13 Dice Ciertamente Ha de ser Circuncidado El siervo Nacido En tu casa O el comprado Con tu dinero Así estará Mi pacto En vuestra carne Como pacto ¿Qué palabra Parece amados hermanos? Como pacto Perpetuo El señor Establece Como Abraham Un pacto Y dice Que la señal Del pacto Perpetuo Ojo Perpetuo Será cual? La circuncisión Por eso Veremos en Gálatas Que Pablo Riña a los Gálatas Porque No se habían Circuncidado Y llegaron unos Por ahí Judaizantes Que decían Nos tenéis que Circuncidar Porque es el pacto Perpetuo De Dios Con Abraham Y Abraham Es el padre De todos nosotros Y algunos Cedieron a la Circuncisión ¿Por qué? Porque es Un pacto Perpetuo Ahora te pregunto ¿Por qué tú y yo No nos circuncidamos Hoy? Si somos Creyentes Hijos de Abraham 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 es el padre De la fe Porque ahora Hemos entendido Que eso era Una señal Que apuntaba A una Circuncisión Más grande La circuncisión Del corazón Por eso Colosenses 2.11 Dice En él ¿Y quién es él? En Cristo Fuisteis Circuncidados Con una Circuncisión No hecha Por manos Al quitar El cuerpo De la carne Mediante La circuncisión De Cristo Porque la Verdadera Circuncisión Dicen las Escrituras Que es la Que hace El Espíritu Santo De Dios En nuestros Corazones La gente Era muy fácil Me circuncido Y pueblo De Dios Pero solo Dios Elige a su Pueblo Porque solo Dios Puede circuncidar El corazón Porque no Nos circuncidamos Porque ahora Estamos Viendo La verdadera Circuncisión Eso era Una señal Física De algo Espiritual Voy a dar Otro ejemplo Éxodo 12.14 Y este Día Os será Memorable Y lo Celebraréis Como fiesta Al Señor Lo celebraréis Por todas Vuestras generaciones Como Ordenanza Que dice Perpetua ¿Sabes Que día es ese? La Pascua Para celebrar Que habían salido De Egipto Para celebrar Que Dios Los libró De la muerte En Egipto Y de las plagas El Señor Establece En la Pascua Recuerdan Un sacrificio Sangre En los Dinteles Y por donde Había sangre Del cordero En la madera No llegaba La muerte Eso me parece Que apuntaba Que era Una señal A un cordero A un cordero A una sangre Mayor A una Pascua Mayor Pero dice Que es una Ordenanza Perpetua La palabra Perpetua Aparece Y por eso Los judíos Sin Cristo Siguen Celebrando Su Pascua Pero nosotros En primera De Corintios 5 7 Leemos a Pablo Decir Limpiad La levadura Vieja Para que Seáis Masa Nueva Así como Lo sois Sin levadura Porque a un Cristo Nuestra Pascua Ha sido Sacrificado Y esa Ordenanza Perpetua Era una Señal De algo Espiritual Porque Los judíos Y los que Todavía siguen Porque algunos Todavía judaizantes Celebran la Pascua Siguen Celebrando Que salieron Un pueblo De Egipto Y es interesante Que la mayoría De judíos Que celebran Hoy eso No son Descendientes De ellos Porque si Estudias La historia Del éxodo Cómo se Fragmentan Las tribus Cómo se Rompe La nación La mayoría De judíos De ahora No vienen De allí Y lo peor Es que hay Algunos Que están En otros Países Latinos Europeos Celebrando La Pascua Como si Ellos Hubieran Salido Del éxodo Pero ¿Sabes qué? Yo entiendo Que un judío Sin Cristo Lo celebre Como una tradición Como una memoria De lo que Dios Hizo con sus Padres Pero ellos Celebran Con la Pascua La libertad Física De la muerte La libertad Física De la esclavitud De Egipto Pero Cristo Pero Cristo Que es nuestra Pascua Lo que nosotros Celebramos Y lo hacemos A través De la cena Del Señor Es que Él es el Cordero El madero Del calvario Son los Dinteles Y por esa sangre Y por esa sangre La muerte La muerte Y la condenación No llegó A nuestra vida Nosotros En Cristo No celebramos Que fuimos Libres De Egipto Celebramos Que fuimos Libres Del pecado De la muerte De Satanás Era una señal Y una ordenanza Física Que apuntaba A un hecho Espiritual ¿Vais Pillando Por donde voy? El problema Es cuando Religiones Se quedan En la señal Imagínate Que yo quiero Ir a Francia Y salgo De Barcelona No sé En que dirección Tengo que tirar Pero llego Al primer cartel Que pone Francia Por allí Y me planto Al lado del cartel Y pasan siglos Y siglos Y siglos Y me dice ¿Qué haces aquí? Y le digo Yendo para Francia Celebrando El camino A Francia Pero la cuestión Es que nosotros No podemos quedarnos En las señales Las señales Apuntaban Al fin Al fin Por eso Cuando la escritura Dice que Cristo Es el fin De la ley No es que Cristo La abolió Y le puso fin Como ya la ley No vale Ahora matar Y a robar Todo el mundo Sino que Cristo Era el destino Final de la ley La ley Eran señales Cada ceremonia Cada ritual Cada sacrificio Cada ofrenda Solo apuntaba A una ofrenda mayor A un sacrificio Mayor Definitivo Y final El de Cristo Quiero daros Otro ejemplo Con la palabra Perpetuo Éxodo Capítulo 29 Y el versículo 9 Y les ceñirás Los cinturones A Aarón Y a sus hijos Y les atarás Las mitras Y tendrán El sacerdocio Por estatuto Perpetuo Así consagrarás A Aarón Y a sus hijos El Señor Determina A través de Moisés Consagrar Aarón Y su familia Como los únicos Legítimos Herederos Del sacerdocio Ahí no podían Hacer alguien De otra tribu Y familia Y ser sacerdote Solo podían ser Familias Hay evangélicos Muy raros Que hasta hoy Creen que se hereda El pastorado Así como Aarón Pasaba el sacerdocio A sus hijos Hoy hay pastores Que creen Que el siguiente pastor Es su hijo Y el otro El nieto Pero Se han quedado En la señal Pero hay una cosa Interesante Porque dice Que era un sacerdocio Por estatuto Perpetuo Ni siquiera Los judíos Hoy tienen A Aarón Y su familia Por sacerdotes Pero si es Perpetuo ¿Por qué Nosotros No tenemos Sacerdotes De la familia De Aarón Porque tenemos A un pastor Español De apellido Va Salvador Y a otro Pastor brasileño De apellido Maciel Que yo no sé Si Marcos Viene de la familia De Aarón Yo creo que no Y yo tampoco Pero porque Estamos aquí Porque nosotros Somos pastores No somos sacerdotes Nosotros no somos Sacerdotes Somos pastores Puede ser Que como pastores Hagamos alguna Tarea sacerdotal Enseñar la palabra Instruir al pueblo Guiar al pueblo Guiar al pueblo En el Señor Es como un padre Un padre no es sacerdote En el hogar Pero hace tareas Sacerdotales Instruye a los hijos Levanta culto a Dios En el hogar Hace tareas Pero no somos sacerdotes Pero tenemos sacerdote Y toda la iglesia Aquí en Perú En Chile En Ecuador En Brasil En Colombia Todos tienen El mismo sacerdote Un sacerdote Único y supremo En Hebreos 4 14 dice Teniendo pues Un gran sumo sacerdote Que trascendió Los cielos Jesús El hijo de Dios Retengamos nuestra fe Y si tú estudias Las escrituras Te darás una Te darás cuenta De una cosa Todavía más interesante Que además de Jesús Dice No pero Jesús No es de la descendencia Del sacerdocio Incluso Hebreos Menciona Que él es un sacerdote Perpetuo Pero según el orden De Melquisedec Y ahí aparece Un personaje Bastante curioso Que trabajamos En Hebreos En el pasado Pero el sacerdocio Era perpetuo Y ahora ya no tenemos Esos sacerdotes Cristo es nuestro sacerdote La Pascua Era perpetua Ya no tenemos Celebración de Pascua Porque Cristo Es nuestra Pascua Luego también Hemos visto El que La circuncisión Era perpetua Pero ya no nos Circuncidamos Porque estamos en Cristo Y la verdadera Circuncisión Es del Espíritu Porque Si ahí pone Que el día de reposo Es perpetuo Es perpetuo Y lo otro ha pasado No Y sabes por qué Ha pasado la Pascua Y sabes por qué Ha pasado el sacerdocio Y sabes por qué Ha pasado la circuncisión Porque son Leyes Señales Ceremoniales No tiene nada Que ver con moral Los valores No han cambiado Pero son ceremonias Unos son leyes Otros son señales Y ahí entra el problema El problema es que Años más tarde Aparece una persona En el mapa de la historia Que lo cambia todo Incluso los judíos Lo odian Por cómo trata El día de reposo Y no era un mundano Y ahí aparece Jesús Y lo primero que Jesús Dice cuando se presenta En las primeras acusaciones Sobre él Y el día de reposo Es que Él es el Señor Del día de reposo Para los judíos El reposo Era lo más Y ahora Jesús dice Yo estoy por encima De ese día Todo lo que pase Por ese día Depende de mí Porque yo soy El dueño De ese día Yo soy el Señor De ese día En Mateo 12 Del 1 al 8 Leemos Por aquel tiempo Jesús Pasó por entre Los sembrados En el día de reposo Sus discípulos Tuvieron hambre Y empezaron A arrancar espigas Y a comer Una cosa Una cosa Que nadie coma El séptimo día Que nadie recoja El séptimo día ¿Verdad? Lo hemos leído ¿Qué hicieron sus discípulos? Recogieron el séptimo día Tuvieron hambre Hoy el Señor Jesucristo Les dejó pecar Porque no los corrigió No los reprendió No les llamó la atención Y ellos incumplieron eso Desde Éxodo Sabéis Que el séptimo día No se cocina No se hace nada ¿Y cómo Jesús permite eso? Eso es lo que pensaron Los judíos Mira Y empezaron a arrancar Espigas y a comer Y cuando lo vieron Los fariseos Le dijeron Mira tus discípulos Hacen lo que no es lícito Hacer en el día de reposo Pero él les dijo ¿No habéis leído Lo que hizo David Cuando él y sus compañeros Tuvieron hambre? ¿Cómo entró En la casa de Dios Y comieron Los panes consagrados Que no les era lícito comer? Ni a él Ni a los que estaban con él Sino solo a los sacerdotes ¿O no habéis leído En la ley Que en los días de reposo Los sacerdotes En el templo Profanan el día de reposo Y están sin culpa? Mira lo que dicen Los sacerdotes En el día de reposo En el templo Profanan el día Y no tienen culpa ¿Por qué? Porque ellos trabajaban El día de reposo Ellos tenían que hacer Obras religiosas Y trabajo Pero estaban sin culpa Ni ellos Habían entendido El día de reposo Y eso es lo que le pasa A la gente Que ni ellos Han entendido El día de reposo Mira como sigue O no habéis leído Perdón Que los días de reposo Los sacerdotes En el templo Profanan el día de reposo Y están sin culpa Pues os digo Que algo mayor Que el templo Está aquí Ojalá los judíos Entendieran eso un día Que algo mayor Que el templo Está aquí Pero si hubiera sabido Lo que esto significa Misericordia quiero Y no sacrificio No hubierais condenado A los inocentes Porque el hijo del hombre Es el señor Del día de reposo Mira lo que está diciendo Que ellos ven A alguien hambriento Comer en día de reposo Cocinar Trabajar Y aplican juicio En lugar de misericordia Para un judío Si tú no tienes trabajo Te van a echar del piso Y te sale un trabajo Para el domingo No trabajas Mejor vete del piso Pero Jesús dice Que se mueran de hambre Por eso Jesús usa Esa expresión No habéis entendido Misericordia quiero Y no sacrificio Que se había vuelto Para el pueblo De entonces El día de reposo Un sacrificio Habían cargado Al pueblo Con el día de reposo De manera que Nadie los disfrutaba Se había vuelto Un yugo pesado Algo que el Señor Regaló Algo que el Señor Dio Algo que dio Como un reposo Como algo glorioso Y maravilloso Se había vuelto Algo que era pesado Se amenazaba de muerte Si haces eso Muere Si pasa eso Pasa ello Y la gente Ya el día de reposo No era día de gozo Ni de celebración Ni de descanso Era un sacrificio Y al Señor No le valen Los sacrificios De esa manera Pero el Señor Jesús llega Y dice El Hijo del Hombre Es el Señor Del día De reposo ¿Qué significa? Que cuando El Señor Dice algo Aunque parezca A simple vista Contradictorio A la ley Él está Por encima De la ley ¿Saben lo que pasa Con nosotros Que nosotros Vemos un mandamiento Dios dice otra cosa Y decimos Se contradice No El que hace la ley Tiene derecho A cambiarla Cuando quiera Imagínate Que yo soy padre Y digo En esta casa Se duerme A las 9 Y llega el sábado Y yo digo Hoy Os podéis quedar Hasta las 10 Te contradices No Soy el Señor De la ley Y yo hoy Quiero Que te quedes Hasta las 10 Por eso Hay personas Que no entienden Cosas como Si Dios Dice No matarás ¿Por qué Dios dice A Saúl Ve y mata Todo el mundo No dejas a nadie Con cabeza Él es el Señor De la ley Él puede Prohibir A los hombres Hacer algo Y mandar A los hombres Hacer lo mismo Solo que los hombres No pueden tener Derecho a matar Deliberadamente Pero Dios Pero Dios Que es el Señor De todo Tiene derecho A elegir Quien quiere Que muera Son cosas Que no entendemos El Señor Está por encima De su ley Hay gente Que cree Que la ley Ata a Dios Dios está Atado Por su propia ley ¿Cómo? Ningún legislador Está atado Por su propia ley Porque todo legislador Tiene derecho Sobre la ley A cambiarla A adaptarla Modificarla Y el Señor Está sobre El día de reposo Y eso es lo que Le está dejando claro A los esfariseos Yo soy mayor Que el día de reposo Yo estoy por encima Del día de reposo Eso es lo que Está enseñando Él Pero mira Que acusaciones Llegaban para Jesús En Juan capítulo 5 Versículos 17 y 18 Dice Pero Él le respondió Hasta ahora Mi padre trabaja Y yo también trabajo Entonces por esta causa Los judíos Aún más Procuraban matarle Porque no sólo Violaba el día de reposo Sino que también Llamaba a Dios Su propio padre Haciéndose Igual A Dios Porque sólo Dios Estaba por encima Del día de reposo Ahora encima Se presenta como Mi padre El hijo de Dios Pero mira que Mira lo que dice el texto Por esto lo querían matar Por dos cosas Por dos cosas Una Porque se hacía Igual a Dios Con todo su derecho Jesucristo Es Dios Y dos Porque según Los judíos Ojo Según los judíos Violaba el día De reposo Y por qué digo Según los judíos Porque si Jesús Hubiera violado Un mandamiento No podría haber muerto Por nuestros pecados Si Jesús Realmente hubiera Violado el día De reposo No sería sin pecado Y por lo tanto No sería un sacrificio Aceptable para nosotros Pero él No violó El día de reposo Lo que pasa Que los judíos No habían comprendido El día De reposo Porque el día De reposo Nunca fue una carga Fue un regalo Por eso en Mateo Capítulo 2 Versículos 27 Y 28 Dice Y él les decía El día de reposo Se hizo para el hombre Y no el hombre Para el día de reposo Por tanto El hijo del hombre Es señor Aún del día de reposo Y vuelve a repetir Esa expresión Y mira que interesante El día de reposo Se regaló al pueblo No el pueblo Se le dio al día de reposo Como una carga Pero como viven Hoy muchos El día de reposo Hay que cocinar El día de antes Hay que prepararlo todo Y ahí no se puede hacer nada Y hay que guardar Y van mirando Algunos el reloj Incluso Todavía quedan dos horas No pueden ir a la tele Niño Que quedan dos horas De sabat Y lo ves Y dices tú ¿Qué regalo es ese? ¿Qué regalo es ese? Si están solo preocupados Agobiados el día de antes Y lo imponen Sobre otros De esa manera Y Jesús los mira Como diciendo Habéis hecho De un regalo Un yugo Habéis hecho De un regalo Una carga El Señor Dio el día de reposo Para los hombres Y no a los hombres Para el día de reposo Van entendiendo cosas Pero yo Esto es un avión Está despegando Y estamos llegando A la punta buena Solo síganme No se me pierdan Por el camino En el principio De la lección De hoy Les dije Que el primer día Que aparece La primera vez Que aparece El día de reposo No es éxodo No son los mandamientos Es donde Ok Ahí aparece Como un mandamiento No Dios necesitaba reposar ¿Por qué Dios reposa? Volvamos a la pregunta inicial Como todo lo que hemos aprendido En Génesis ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Por qué Dios? ¿Te acuerdas cuando hablamos Del orden de la creación? ¿Por qué ese orden? ¿Por qué esa manera? No puede ser casualidad Dios quería enseñar algo ¿Verdad? Y sacamos enseñanzas De la manera como Dios Creó las cosas ¿Por qué? ¿Qué nos quiere enseñar Dios De ese día? De su reposo ¿Hacia dónde apuntaba El reposo de Génesis? El reposo se volvió Para muchos Un mandamiento Sí Lo vemos en la ley Lo vemos establecido En éxodo Lo vemos Mandado por el Señor Una señal Como hemos visto Perpetua Pero también La circuncisión lo era El sacerdocio lo era La pascua lo era Y hemos visto Que todo lo ceremonial Cambió un bendito día Por nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que cumplió Todas las cosas En él Y él mismo se presenta Así como Pablo dice Cristo es nuestra pascua Cristo se presenta Como el Señor Del día de reposo ¿Hacia dónde apuntaba El reposo de Génesis? No era un mandamiento Cuando yo estaba Analizando este texto Me acordé Cuando hicimos El estudio de Hebreos En Hebreos Capítulo 3 Versículo 10 y 11 Dice Por lo cual Me disgusté Con aquella generación Y dije Siempre se desvían En su corazón Y no han conocido Mis caminos Como juré En mi ira Atentos a estas expresiones Que vamos a ir leyendo No Entrarán En mi reposo ¿A qué está Refiriéndose el Señor? ¿A qué sinónimo Ustedes acoplarían La palabra Mi reposo? Es la salvación No entrarán En mi reposo No estarán En ese descanso Eterno Conmigo Mira como lo dice En Hebreos 4 1 otra vez Por tanto Temamos No sea Que permaneciendo Aún la promesa De entrar En su reposo Algunos de vosotros Parezca no haberlo Alcanzado Hay una promesa Que era cual Entrar en el reposo Del Señor Y en Hebreos Capítulo 4 Versículos 8 a 11 Vuelve a mencionarlo Porque si Josué Les hubiera dado Reposo Josué El gran conquistador Que los metió En la tierra Prometida No encontraron Descanso En esa tierra No encontraron Descanso Con la ley De Moisés No encontraron Descanso En la tierra Prometida Ellos iban Guardando Un día de reposo Como un mandamiento Pero no encontraban Descanso Se obligaban A no hacer nada Ese día Pero no encontraban Descanso Mira lo que dice Si Josué Les hubiera dado Reposo Dios No habría hablado De otro día Después de ese Si ya hubieran Encontrado Reposo En Cana No haría falta Hablar de más reposo Pero su pueblo Anda divagando Y no encuentran Reposo Entienden que Se establece Un mandamiento Para que reposen Pero ese mandamiento Les quiere decir algo Les quiere decir algo Yo tengo un reposo Para vosotros Lo habéis vuelto Un mandamiento pesado Un yugo Una carga Pero lo que yo Os he querido decir Desde Génesis Es que yo Terminé todo Y preparé un reposo Para vosotros Y para mí No había pecado En Génesis No había llegado Génesis 3 Dios crea todo Crea al hombre Lo pone en el huerto A trabajar Y reposa Para decir que Ahora que está Todo hecho Y te he creado Vivamos tú y yo En un reposo Para siempre Solo que el hombre Rompió el reposo Lo destrozó Porque ese reposo Del séptimo día Hubiera sido El reposo Perpetuo De Adán y Eva Si no hubiera Entrado el pecado Hubieran tenido Una vida De eterno reposo Por eso Dios está diciendo Eso Si Josué Les hubiera Dado reposo Dios no habría Hablado de otro día Después de ese Queda por tanto Un reposo sagrado Para el pueblo De Dios Queda por tanto Un reposo sagrado Para el pueblo De Dios Si no está hablando Del día De reposo Del mandamiento Pues el que ha Entrado a su reposo Él mismo Ha reposado De sus obras Como Dios Reposó De las suyas Por tanto Esforcémonos Por entrar En ese reposo No sea que Alguno caiga Siendo el mismo Ejemplo De desobediencia Está hablando De la eternidad Hermanos La historia Es esta Dios crea Todo Crea al hombre Lo pone a vivir Y a trabajar En el Edén Y reposa El séptimo día Lo santifica Y lo bendice Y de ahí en adelante Iba a tener Una vida perfecta Y comunión perfecta Con el hombre Entonces ¿Qué pasa? Se estropea En Génesis 3 Con el pecado Dios empieza A poner ley Poner mandamientos Pero la ley Era un hallo Para llevarnos A Cristo Porque en Cristo El Señor Del día de reposo Encontraríamos Verdadero reposo ¿Y cuál es El verdadero reposo? Que una vez Dios haya concluido Nuevamente Toda la obra De salvación Estemos eternamente En gloria En reposo Dios crea Y reposa Con nosotros Se está obrando Una nueva creación Somos nuevas criaturas Y luego al final El Señor hará Cielos nuevos Y tierra nueva Y viviremos En un eterno reposo El reposo No fue nunca Un mandamiento El reposo Fue el regalo De la perfecta Y bendita Comunión con el Señor Por los siglos De los siglos El pecado Lo rompió Y en Cristo Se recuperó Y por toda la eternidad Tendremos Esa relación bendita Pero 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 No ha acabado No ha acabado No ha acabado ¿Por qué Congregamos los domingos? Porque podríamos Seguir celebrando Esto El sábado Podríamos Seguir celebrando Esto El sábado Y ahí entra El argumento De que lo cambió Roma Que fue el catolicismo Romano Que instauró Esto Que si Constantino Siempre Constantino Si se levantara Constantino Hay una resurrección Que lo cambió Todo No una vida Solamente Ni una muerte Una resurrección Que lo cambió Todo Y ahora Atento a lo que Vamos a ir leyendo Marcos 16 9 Dice Y después De haber Resucitado Lee conmigo Muy temprano El primer Día De la semana Jesús Se apareció Primero a María Magdalena De la que Había echado Fuera siete Demonios Cuando se Presenta Jesús A sus discípulos Por primera vez Después de la resurrección El primer día De la semana El Juan 21 Dice Y el primer día De la semana María Magdalena Fue temprano Al sepulcro Cuando todavía Estaba oscuro Y vio Que ya La piedra Había sido Quitada Del sepulcro Así que La primera Aparición Por resurrección De Cristo El primer Anuncio De la resurrección De Cristo Se da El primer día De la semana Que aunque Nosotros Lo consideremos En nuestro Calendario Occidental Raro El lunes En el texto Bíblico El primer día De la semana Es el domingo Séptimo día El último Era el sábado El primer día Es el domingo Es más Cuando Yo cuando Conocí a Clicia Y empecé A aprender portugués Me di cuenta Que al lunes Le llamaban Segunda Fera No era Primera Fera Era Segunda Fera Eso 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 está Eso está Un poquito En la idea De que el domingo Era el primer día Nosotros Tenemos otro Calendario Pero mira Ahora Yo quiero que ahora Entiendas ciertas cosas Que van a pasar El primer día De la semana Y luego Te cuento Algo Así que La primera vez Que Jesús Aparece Anunciando La resurrección ¿Qué día es? El primer día De la semana Y mira también Que pasa El primer día De la semana Jesús enseña Y partió El pan En ese día Con sus discípulos En Lucas Capítulo 24 Y versículos 27 Versículo 27 Dice Y comenzando Por Moisés Y continuando Con todos Los profetas Les explicó Lo referente A él En todas Las escrituras Esto es el camino De Maús Y Jesús Está hablando Con unos discípulos Y les está Predicando La palabra El primer día De la semana Tras su resurrección En el mismo Capítulo 24 Pero en el versículo 30 Dice Y sucedió Que al sentarse A la mesa Con ellos Tomó pan Y lo bendijo Y partiéndolo Les dio Una cosa No recuerda A un día Muy especial Tomó pan Lo bendijo Lo partió Y les dio Nosotros Vemos algo previo A la muerte De Cristo Vemos Una pascua Previa Donde Jesús Toma pan Lo bendice Pero él Dice unas cosas Este es mi cuerpo Que es partido Por vosotros Haced esto En memoria De mí Entonces Jesús El primer día De la semana Enseña la palabra A unos discípulos En el camino De Maús Resucita De manera gloriosa Y se sienta A la mesa Con los discípulos A partir El pan Lo que hizo Antes de su muerte ¿Por qué ¿Por qué Lo hace Ese día? ¿Por qué No espera Otros días Y lo hace Un día De reposo Y de ahí En adelante Todos los días De reposo ¿Por qué ¿Por qué Lo hace Ese día? Bueno pastor Es pura Coincidencia No No es pura Coincidencia Yo no sé Yo estaré Muy ciego Pero yo aquí Veo una referencia Muy clara A las reuniones De los discípulos Al partimiento Del pan Del que vemos En hechos 2 Que hacía la iglesia El primer día De la semana Jesús lo está haciendo De cierta manera Lo está instaurando Para sus discípulos En Juan capítulo 20 Y el versículo 19 Dice entonces Al atardecer De aquel día El primero De la semana Y estando cerradas Las puertas Del lugar Donde los discípulos Se encontraban Por miedo A los judíos Jesús vino Y se puso En medio de ellos Y les dijo Paz a vosotros Son más de una escena Representada En los evangelios Que nos llevan A la idea De que Jesús Tuvo un presente Un precioso culto Y un tiempo De comunión Partiendo el pan Recordándoles No saben Lo que les está recordando Antes les había dicho Antes de morir Este es mi cuerpo Que es partido Por vosotros Y ahora está con ellos Partiendo el pan Diciéndoles Estoy aquí Lo partí Pero resucité El primer culto Por resurrección Se hizo El primer día De la semana Esto no lo hizo Constantino No lo inventó Roma Está en las escrituras Y no es la única vez Vamos a otra reunión Muy especial Hechos capítulo 1 Versículos 12 al 14 Entonces regresaron A Jerusalén Desde el monte Llamado de los olivos Que está cerca De Jerusalén Camino de un día Reposo Camino De un Día de reposo Después de un día De reposo Que día viene El primer día De la semana Cuando hubieron Entrado en la ciudad Subieron al aposento Alto Donde estaban Hospedados Pedro, Juan Jacobo y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote Y Judas hijo de Jacobo Todos estos Estaban unánimes Entregados de continua La oración Junto con las mujeres Y con María La madre de Jesús Y con los hermanos De él Recuerdan Lo que pasa Luego en Hechos 2 Están unidos En oración Vemos en Hechos 2 Que fue el día Que viene El Espíritu Santo Sobre los que estaban Ahí reunidos Jesús le había dicho A sus discípulos Recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaría Y hasta los confines De la tierra Y los discípulos Empiezan Esa reunión De oración Para esperar El derramamiento Del Espíritu Santo Que día Si quedaba A un día Del día de reposo Empezó Que día El primer día De la semana Los discípulos Ya no solo Se reunieron El primer día De la semana Con Jesús Porque era el día De su resurrección Luego El primer día De la semana Fue cuando se reunieron Para orar juntos Hasta que vino El derramamiento Del Espíritu Santo Bueno pastor Puede ser coincidencia Lo de la resurrección El primer día Y puede ser coincidencia Que esa reunión De oración Fuera el primer día Bueno Para mí Ya es mucha coincidencia Pero vamos A tener más coincidencias En Hechos capítulo 20 Y el versículo 6 Y 7 Dice así Nos embarcamos En Filipos Después de los días De los panes Sin levadura Y en 5 días Llegamos a donde Ellos estaban En Troas Y allí Nos quedamos 7 días Y el primer día De la semana Cuando estábamos Reunidos Para Ya no está Jesús Ya no es solo Porque es el día De la resurrección Pablo lo vuelve A hacer ¿Qué día? Y hay algo Muy curioso Dice Que estuvimos Allí 7 Pablo Estuvo 7 días Hasta que Partió el pan ¿Sabes qué hizo Pablo? Esperó ese día Para el culto ¿Por qué no lo hace Antes? ¿Por qué no lo hace El segundo día? Pablo Intencionalmente Dice Llegamos Y esperamos Unos días Y el primer día De la semana Nos reunimos Para partir el pan Porque ese día También es coincidencia Lo de Pablo Sí, claro Pablo era Constantino Ahora solo me falta Que me digan eso Y allí nos quedamos 7 días Y el primer día De la semana Cuando estábamos Reunidos Reunidos Para partir el pan Pablo les hablaba Pensando partir Al día siguiente Y prolongó su discurso Hasta la medianoche ¿Qué día fue el día En que hubo comunión Partimiento del pan Y predicación? El primer día De la semana Yo no me siento mal Haciéndolo hasta hoy El primer día De la semana No me siento mal Si este domingo Nos reunimos Compartimos Predicamos la palabra Y celebramos La resurrección De Cristo A través de la Predicación del evangelio Porque no solo Fue una coincidencia Lo hizo Jesús Y sus discípulos Lo siguieron manteniendo Y el ejemplo Es Pablo Vamos a ver Otra coincidencia Para mí son muchas Pero bueno ¿Cuándo se recogían Las ofrendas En la iglesia Primitiva? Primera de Corintios Capítulo 16 Versículos 1 y 2 Dice Ahora bien En cuanto a la ofrenda Para los santos Haced vosotros también Como instruía Las iglesias De O sea Algunos me dirán Bueno Lo hacían los corintios Pero Pablo dice Lo vais a hacer vosotros De la misma manera Que lo están haciendo Las otras iglesias De allí ¿Sí o no? Y mira que dice Que el primer Día de la semana Cada uno de vosotros Aparte y guarde Según haya prosperado Para que cuando yo vaya No se recojan Entonces ofrendas ¿Cuándo se recogían Y se separaban Las ofrendas En el pueblo? Primer día de la semana Solo en Corinto Como también En las iglesias De Galacia ¿Y por qué se juntaban? ¿Por qué? ¿Lo hacían solo en casa? No Era el día Que estaban juntos Y era el día Que podían juntar Las ofrendas En este caso Era una ofrenda Para los santos Para una necesidad Que había Pero era el día Que el pueblo Estaba junto Juntaban sus ofrendas Para que cuando Pablo Llegara Dice No tengamos que reunirnos Si ya juntáis El primer día De la semana Ya juntan La ofrenda allí Hasta hoy ¿Cuándo seguimos Recogiendo las ofrendas Para el avance Del evangelio? El primer día De la semana Y esto Para muchos También es casualidad Otra coincidencia Para mí Un hecho más El libro Que cierra todo La revelación Final El libro De Apocalipsis ¿Cuándo Recibe Juan? ¿Cuándo Recibe el apóstol Juan Esa revelación? En Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 10 y 11 Dice Estaba yo Estaba yo En el espíritu En el día Del Señor El día De reposo Era el día Que comúnmente Se llamaba El séptimo día O Shabbat El día Del Señor Era el día Que comúnmente Se llamaba El primer día De la semana Por eso Cada domingo Nosotros anunciamos Mañana es el día Del Señor El día De su bendita Y gloriosa Resurrección Estaba yo En el espíritu El día Del Señor Y oí detrás De mí Una gran voz Como sonido De trompeta Que decía Escribe en un libro Lo que ves Y envíalo A las siete Iglesias A Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y la Odisea ¿Qué día Recibe Juan La revelación De Apocalipsis? El primer día De la semana Ah pastor Se lo podía haber dado Cualquier día Fue coincidencia Para mí no es Porque yo no creo Que Dios Escoja esos momentos Por coincidencia Yo creo que todo Dice algo Yo creo que Resucitó ese día Por algo Yo creo que Partió el pan Con sus discípulos Por algo Yo creo que Sus discípulos Empezaron a orar Antes de Pentecostés Ese día Por algo Y yo si veo A Pablo El primer día Con los discípulos Y esperar Incluso Para celebrarlo Y recoger Las ofrendas Yo no veo Casualidades Yo no veo Coincidencias Yo veo Que tras la Resurrección De Cristo El Señor Del día De reposo El Señor Instaura Una celebración No un yugo No un peso Una celebración Porque para nosotros El día del Señor No es un mandamiento Como un yugo No es un mandamiento Como un peso El día del Señor Es el día Que los santos Nos seguimos reuniendo Para decir Nuestro buen Dios Resucitó Nuestro Señor Resucitó Y por eso Tenemos una garantía La que dice Hebreos Que entraremos Un día En su reposo Porque ya estamos En Cristo En Él Hay reposo Sin embargo Desde siglos atrás Las diferencias Entre creyentes Se empezaban a dar Habían creyentes Que a lo mejor Veían esto Y decían A mí no me queda Del todo claro Yo no tengo La conciencia tranquila Yo sigo guardando El día de reposo Hasta hoy Hay gente así Que irá Bueno No me has convencido Juan Manuel Yo sigo guardando El día de reposo Como dice Pablo Que deberíamos tratar Con esas personas Puede haber un creyente Que diga Yo no lo veo tan claro Yo vale Te congregas el domingo Pero yo quiero seguir Guardando el día de reposo Como tratamos con esos Pablo da instrucciones Porque Pablo veía Que había conflicto Entre hermanos Porque habían conciencias Que Por ejemplo Había gente Que comía solo unas cosas Y gente que Se seguía privando De unos alimentos Pero otros Que habían entendido Ya más cosas Y no se privaban De esos alimentos Entonces Pablo dice Para que no haya conflicto Voy a daros unas instrucciones De cómo lidiar Con vuestras diferencias Dentro de esa libertad De conciencia En Romanos 14 Versículos 5 al 8 Pablo dice Uno juzga Que un día Es superior a otro Otro juzga Iguales Todos los días Cada cual Esté plenamente convencido Según su propio sentir Primera cosa Que Pablo enseña Que debemos estar convencidos De lo que hacemos Congrego el domingo Porque lo dice Juan Manuel O guardo el día de reposo Porque me lo ha dicho Un amigo Que va a una sinagoga No, no, no No es porque te lo dice Juan Manuel Ni porque te lo ha dicho Un amigo Si no te ha quedado clara La enseñanza Estúdialo más También cuidado Con la fuente Porque si no Acabará hecho un lío También Pero yo confío En la palabra Y que si eres Un verdadero creyente El Espíritu Santo Te guiará en la verdad A pesar de que Espero haber explicado Con convicción Y sencillez Un tema complejo Pero intentar haber dado Argumentos claros Pero cada uno Debe estar convencido Según su propio sentir Por eso por mucho Que algunos me llamen Hijo de Roma Hereje Por congregar el domingo Yo estoy convencido En mi propio sentir El que guarda cierto día Para el Señor Lo guarda Eso también hay que entenderlo Ellos lo hacen Queriendo honrar al Señor Mira lo que dice También ahora Y el que come Para el Señor come Pues da gracias a Dios Y el que no come Para el Señor Se abstiene Y da gracias a Dios Porque ninguno de vosotros Vive para sí Y ninguno muere Para sí mismo Pues si vivimos Para el Señor vivimos Y si morimos Para el Señor morimos Por tanto Ya sea que vivamos O que muramos Del Señor somos Entonces lo que Pablo Está diciendo es Hay aquí entre nosotros Un hermano que dice A mí lo del cerdo No me ha quedado claro Yo no sé por qué Ahora comemos cerdo Yo prefiero abstenerme Lo hace por el Señor Abstente Pero no juzgues Al que come Lo que Pablo instruye Es El que no come cerdo Porque cree que honra a Dios Que no juzgue al que come Como diciendo Pecador Y el que come Porque dice Yo lo he entendido Y el Señor Nos ha dado libertad En eso Que tampoco mira al otro Como diciendo Que tonto analfabeto Respetaos Porque ambos Tenéis una cosa en común Ambos lo estáis haciendo Para la gloria del Señor Que uno quiere El día de reposo Quedarse en casa Hermano Vamos a tal sitio A jugar No Yo el sábado Prefiero no hacer nada Oye Libre Libre Mientras no creas Que el sábado Te da más cercanía a Dios Mientras no creas Que el sábado Te hace más santo Mientras no creas Que el sábado Te salva Mientras no creas Que el sábado Te da más valor Delante de Dios Mientras no creas Que el sábado Te gana el favor de Dios Que entonces serías un legalista Si lo haces Por honrarlo Oye Yo te respeto Pero Yo Que estoy convencido Que tengo libertad En ese día Para esas cosas Que el día del Señor Como los creyentes Los primeros discípulos De Cristo celebraban Es mi convencimiento Respétalo también Respétalo también El problema es Cuando llegan Esas personas Y creen Que ellos Solo tienen razón Y estamos pecando Y nos empiezan A querer hacer Volver a las costumbres Y a las tradiciones Esto es lo que vamos A ver en Gálatas Gálatas capítulo 4 Versículos 9 al 11 Dice Pero ahora Que conocéis a Dios O más bien Que sois conocidos Por Dios ¿Cómo es que os volvéis Otra vez A las cosas Débiles Inútiles Y elementales A las cuales Deseáis volver A estar esclavizados De nuevo Hermano amado Atentos a lo que Va a decir Pablo Cosas débiles Inútiles Y elementales A las cuales Deseáis Volver a estar Porque ¿Cómo estaban Algunas personas En el día de reposo? Eran esclavos No era El día de reposo No era para ellos Ellos vivían Para el día de reposo Y mira Que cosas menciona Mira lo que ha dicho Pablo Cosas débiles A las que os volvéis A estar esclavizados Después de haber Conocido a Dios Después de ser libres En Cristo Y que cosas dice Observáis los Días Los meses Las estaciones Y los años Temo por vosotros Que quizá en vano He trabajado por vosotros Dice Pablo Os he predicado A Cristo El Señor Del día de reposo Y ahora estáis Volviendo A celebrar Los días Y a esclavizaros A ellos Como si fueran Necesarios Para vosotros Tenéis a Cristo El verdadero reposo Del Señor Por eso Amado hermano Vas a encontrar Gente en internet Que te va a llamar Pecador Por adorar Al Señor En el día del Señor El primer día De la semana Igual tendrás Algún conocido Judaizante Que te dirá Que ese es el bendito día Que todos nosotros Pecamos Que es un pacto Perpetuo Así que yo no te quiero Convencer de nada Pero me gustaría Dejarte las palabras De Pablo a los colosenses En colosenses 2 16 y 17 Pablo dice No yo No tengo esa autoridad Pero Pablo tiene La autoridad de Cristo Por tanto Que nadie Se constituya Vuestro juez Con respecto A comida O bebida En cuanto días De fiesta Luna nueva O Día de reposo Que nadie Os juzgue hermano Ah pero me está machacando No tiene derecho A hacerlo Tú vas a tener Que hacer caso A la persona Que te machaca O a Pablo Que te dice Que nadie Te juzgue ya En esas cosas Pero termina Diciendo Algo Que tiene que ver Con la palabra Señal Que habíamos marcado Cosas Que solo son Sombra De lo que Ha de venir Pero el cuerpo Pertenece A Cristo El día De reposo Es sombra De lo que Ha de venir El que El reposo Eterno Del Señor Sé que es un tema Complejo Un tema que se puede Tratar en semanas Y yo he intentado Concentrar la información Hoy Pero espero Haberlo hecho De una manera Sencilla Y que menos Podáis venir El domingo Con confianza Y decir Mira Esto no es cosa De Roma Esto lo hicieron Los cristianos Los discípulos Del Señor Y espero De verdad Que encontréis El verdadero reposo Que únicamente No está en un día Está en el Señor Que bendijo Y santificó El día En que concluyó Las obras Y que así mismo Cuando acabe De hacer la obra En nosotros Y vayamos A su bendita presencia Estaremos En su eterno Reposo Por los siglos De los siglos Vamos a orar Padre Te damos Muchas gracias Gracias Señor amado Por instruirnos Este día En tu verdad Por hablarnos De cosas Tan importantes Como estas Ayúdanos Señor A entender El regalo Del día de reposo No verlo Como una carga Ni un yugo Sino como Un bendito regalo Y ayúdanos Padre amado Señor A poder celebrarte En el día tuyo En el día del Señor En el día En que celebramos Que Cristo resucitó Que partió el pan Con sus discípulos Y que así mismo Señor Pablo Y otros discípulos Se seguían Reuniendo El primer día De la semana Para predicar A veces Hasta la medianoche Señor Hasta la medianoche Así nosotros Señor Queremos seguir Delectándonos Semana tras semana En ese bendito día Para predicar Y tener comunión Y seguir celebrando Que nuestro Señor Resucitó Gracias por tu palabra Ayúdanos Señora A no ser confundidos Por las voces De los hombres Y ayúdanos Señora Para no sentir Que nadie nos juzgue Sino paz Y convicción De que a ti te agradamos Digan lo que digan Los demás Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Y amén gleichos Amén Amén Gracias por ver el video.